Música Amigos de A lo Grande, estamos con Fernando Ceballos, cofundador de este maravilloso lugar. Música ¿Sí? ¿Es duro? Sí, 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 sí. Estamos hablando de irnos a vivir de chico, decían que la gente se quería ir con el circo. Estamos hablando de hacer vida del circo, ¿no? Y digo que es duro porque tienes que llegar, descargar, armar, llegas cansado de un viaje y tienes que armar porque después no tienes donde vivir, digamos. O sea, armas la carpa del circo y armas tu casa misma. Y después desarmar y nuevamente. Claro, y en los circos de antes eso solía hacerse pues cada dos semanas. Ahora incluso hay circos que lo hacen una vez a la semana. Van cambiando de ciudad semanalmente. Porque probablemente para conquistar más público, ¿no? Porque son localidades chicas las que recorren. Son localidades chicas. Entonces sí que es un trabajo no solo, digamos, fuerte, sino de equipo. Y ahí no hay, digamos, una frase hecha. Si no es en equipo, no es posible. No hay forma. No hay forma. Y los adultos mayores que vienen, ¿tienes estudios de cantidades, de público, proporciones? ¿Hay más abuelos, menos abuelos? ¿Hay una tendencia que vengan más abuelos a ver el espectáculo? Acá viene la familia completa. Acá vienen, digamos, los nietos de 3, 4 años y los abuelos de 85, ¿no? ¿Y tú los ves sonreír a ellos? No, yo los veo participar de una manera tan bonita. Incluso hay un momento que es el juego del revés, en que veo más entusiasmados con jugar a ser niños nuevamente a los adultos mayores que a los mismos niños. El niño juega como juega todos los días. Es su aire, ¿no? El abuelo está aprovechando ese momento que le brinda el espectáculo para regresar a ser niño. Es como una teletransportación, ¿no? Algo así, meterse en la piel de los actores, en el juego de los actores. ¿Qué idea tienes tú de la alegría en el adulto mayor, más allá del circo? Yo creo que la alegría tiene mucho que ver con celebrar cada día. Yo no creo en que la felicidad sea permanente, ni uno tiene que trabajar una buena cantidad de años para después ser feliz. Yo creo que si uno se dedica a lo que le gusta, a lo que lo apasiona, pues va a estar más cerca de tener más días felices, ¿no? Yo celebro día a día el que me haya tocado este rol en la vida. El que pueda, y esa es una clave para ser feliz, o al menos es la clave de mi felicidad probablemente. Yo celebro y soy feliz cuando provoco y despierto la risa o la emoción en la gente. ¿Y cómo lo mido? Cuando ensayo y le decía a los actores, No, 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 ¿sabes qué? No me cambies ese texto. El otro me lo puedes cambiar. Pero este dilo, deja que el público, respira, deja que el público lo asimile, participe, porque va a saber que va a funcionar. Y cuando funciona yo soy feliz mirando al costado. Porque sabías que tienes razón. Claro. Sabes que tienes razón. Pero no porque tengas razón, sino porque logré ese objetivo de generar un momento de alegría en ese adulto mayor o en ese niño. Esa conexión, la conexión, una vivencia. Así como tienes una escuela de circo, hay un taller de escuela. Esta es una escuela, ¿no? En la que vas durante tres años. Y dime, ¿no podrías pensar en hacer talleres para adultos mayores que quizás no se conviertan en torres de circo? Pero recomendar, si tú no lo haces, recomendar. ¿Te parece que esta actividad de circo pueda también ser practicada por adultos mayores? ¿Pudiese ser el circo también? Yo creo que sí. Es algo que de alguna manera yo he pensado. No exactamente así, pero alguna vez a mí me encanta conversar mucho con los viejos cirqueros. Me gusta escuchar sus historias, por ejemplo, con Alberto Mando, con Hugo Muñoz Pitillo Papá, ¿no? Para mí son como maestros, con Pitito Farfán, un payaso maravilloso que ya está en los 90 años. Y siempre me he preguntado qué pasa con esos personajes que te maravillaron cuando eras niño y de repente están olvidados o recluidos en una cama, ¿no? Y a mí se me ocurría, es un proyecto que tengo, que es tener espacios en los que los cirqueros que se quieran retirar ya mayores pudieran tener sus trapecitos, sus perritos que entrenan, sus malabares. ¡Qué maravilla! Me estás emocionando. Yo quiero vivir allí ya. Yo quiero ir a un sitio así. Y eso está, ese es un proyecto. Que te acompaña con tu edad también, ¿no? Que me va acompañando y que lo voy entendiendo conforme pasan los años, pero es parte de un proyecto en el que quiero relacionar también el arte con la naturaleza. Tú nos has demostrado, Fernando, a quienes trabajamos en el arte, bailarines, actores, cantantes, lo que fuera, que se puede lograr algo tan hermosamente grande. Son pocos los ejemplos que hay de estos logros y demuestran que es posible hacerlo porque es la pasión la que te acompaña. Los acompaña a Estela y a ti. Yo soy testigo muy de cerca de estos amigos y esto es lo que estamos día a día en este programa de lunes a viernes a las cinco de la tarde repitiéndoles a todos, ¿no? ¡Vivan a lo grande! Esa es la forma de vivir. ¡Vivan, vivan felices! Que sean felices. Y no dejen de soñar. Y no crean que porque ya tienen cierta edad. Yo sigo soñando. Claro. Yo sigo soñando. Y despierto y dormido. Despierto y dormido y los sueños creo que son el inicio de los proyectos y de las grandes empresas, probablemente. Por eso sé que esto que nos has contado no va a ser solamente un sueño, sino que lo vas a hacer. Así que váyanse apuntando porque yo soy el primero. Vamos todos al campo. Mil gracias, Fernando. A ti, Jai. Mil gracias a ustedes.